muy buenas tardes estudiantes del curso 40 22 de procesos químicos industriales este es el código de la final que tenemos ya para nuestro reloj de arduino con su alarma utilizando las palabras clave verdad como el abstain start time a milis y obviamente delta también con esas instrucciones este código fue mejorado porque el original usaba la instrucción de ley como ustedes saben de ley había que calibrar el arduino para que funcionara verdad bastante bien como como un reloj ahora como ahora estamos usando la instrucción milis del arduino en este caso pues es perfecto verdad tiene su sincronización como estamos trabajando con un reloj va a ser una sincronización a un segundo como pueden ver aquí aquí están las variables la definición de variable como incluye horas minutos segundos y las alarmas solamente configuramos la alarma la hora y la y los minutos de la alarma a la hora que va está a activarse y dejamos como flotante el abstain start time y delta siendo delta obviamente mil milisegundos o un segundo como estamos usando el el cd el liquid crystal hacemos la inclusión de la biblioteca de liquid crystal y parte esta parte del código aquí verdad es como en el hello world exactamente de ahí fue que se trajo así que usted valide baja hello world y va a tener parte de este código obviamente todos los demás es nuevo con respecto a los tres push button que tenemos aquí para poner la hora poner los minutos o los segundos porque la idea fue construir este código que no necesite ninguna conexión con el con el usb o con la computadora o sea que el cordón umbilical lo terminamos en esta revisión del arduino revisión 3 o sea que no haya ninguna conexión con la computadora bajamos este programa por ejemplo ahora mismo aquí estamos en tinker cat verdad la idea es hacer todo el código todo el development en tinker cat una vez nos gusta como más o menos queda el programa entonces copiamos todo este código lo bajamos al id y del id entonces nos vamos al arduino que en ese caso verdad yo tengo aquí ya aquí está el arduino básicamente idéntico en las conexiones de los cables como queda todo porque si lo hago diferente pues entonces el código no va a funcionar o sea que primero lo hice en en tinker cat obviamente con sus tres botones como pueden ver aquí y una alarma una led etcétera etcétera y todo conectado exactamente como lo dicen tinker cat ok así que cierro esta pantalla en regreso acá que necesitamos vamos a ver cómo este opera nuevamente digo este código está básicamente ya yo no lo voy a hacer ninguna más ninguna otra actualización quedan unas boberías que tienen que ver verdad cuando la persona comete un error que le dé la oportunidad de arreglarlo sin tener que darle reset al arduino eso son cosas menores que se pueden hacer más tarde por ejemplo particularmente el que mire este código en algún momento va a encontrar esta cosa aquí que dice go to horas esta es una forma de salirme de este if si las horas que pone la persona se equivoca y pone un número mayor de 24 un número menor de 0 aunque no se puede controlar acá arriba verdad este pero sabe lo deje así nada es una forma de enseñar que siempre siempre se habla de go to como una mala programación pero en principio en este caso es una forma cómoda de salirme de un if y tan solo lo estoy usando para demostración del mismo pero fuera de eso nada vamos a ver cómo corre el código le doy a dar estar simulación lo corremos aquí un segundito tan solo para ver cómo cómo se ve y después nos vamos al real como pueden ver aquí dice clock adjustment push v1 el botón 1 que es el de la extrema izquierda cuando le empujo fíjate que me cosas que mejore de la revisión 2 a la 3 es que yo puedo dejar esto presionado y lo que de repente no se mueve te ve que no ocurre nada cuando lo suelto eventualmente cambia a lo que quiero ahora el anterior si lo dejaba muy presionado por mucho tiempo que llegaba a segundo y de repente te saltaba ya como si la hora estuviera puesta y todo verdad éste no éste tiene que pasar por la transición de empujas el botón cuando los vueltas tan sólo adelanta un paso que es lo que estamos haciendo ahora poner la hora es puedo poner la hora verdad con usando estos botones por ejemplo si presiona este botón este botón si notas que tiene una forma de avanzar rápidamente ve cuando lo dejas presionado si te excedes por ejemplo de las 23 horas pues no tengo el código que te dice y para detente a las 23 porque es hora militar pero nada usa es entonces el de al lado y vas nuevamente la hora que tú quieras digamos que son de las 2 de la tarde pues yo pongo entonces las 14 aquí hay presionarlo bien hay 12 13 y ahí está 14 horas son las 14 y 30 pues entonces ahora presiono este amigo para que ve lo presione una sola vez si lo cogió no lo cogió pues no lo cogió porque obviamente depende de la simulación del time del de la verdad del estoy en un ambiente de simulación y dependo de tinker cut en ese caso pues nada lo dejo presionado y lo suelto y ahora pasó a minutos pues son dije que era las y 30 pues entonces le dejo este botón presionado para que me lleva los 30 minutos que es lo que quiero hacer el código lo voy a subir también lo van a tener un enlace es extremadamente sencillo no uso ninguna instrucción fantasiosa verdad nada nada que ver todo sencillo todo con instrucciones muy claras la única que yo diría que hace un poco es rarita es milis pero lo que hace que mide milisegundos verdad y la acompañó con el abstain y estar tan muy importante tanto para tener un reloj de la para estimar digo calcular adecuadamente el el abstain el tiempo transcurrido de cuando usted quiere evaluar un intervalo como en este caso que queremos evaluar un intervalo de un segundo bueno ya tengo el ajuste de los minutos pues ahora obviamente quiero ajustar los segundos si presiona aquí y luego lo suelto me debe llevar a segundos puedes poner cualquier número aquí verdad si estás ajustando usualmente yo me adelantaba un poco cuando estoy ajustando este reloj me puede adelantar y poner no sé qué son este bueno ponga cualquier tiempo no importa voy a poner un poquito más adelante de lo que tengo realmente ahora mismo ahí entonces ahora y lo podría haber hecho también con los minutos me adelanto un poco para asegurarme que me da tiempo suficiente para ajustar las alarmas y todo lo demás verdad y van a ver por qué ahí presione y ahora me está llevando a que ajuste la la hora ok la a la hora que quiero la alarma pues no sé digamos son las 14 14 vamos a ponerle las 14 y 32 o las 14 y 31 verdad para hacerlo más claro déjame subir aquí ahí alarmas 12 13 y ahí tengo las 14 ya procesamos eso y ahora hacemos los minutos dejamos esto presionado hasta las y 31 ve ahora presionado nuevamente aquí y ahí nos dice exactamente la hora 14 30 con 36 segundos push b1 to start ya aquí verdad yo lo que hacía era que miro mi reloj de demo de mano y sincronizo para asegurarme que tengo hasta los segundos bien todo bien puesto que va a ocurrir ahora ve ahora él va a empezar este reloj y este reloj de la 9 el que tengo acá ahí empezó o sea tenga cuidado no se deje llevar porque te estoy cambiando lento es el simulador recuerde que estoy en un ambiente de simulación estoy bajo vaya usted a saber dónde está este servidor de tinker cat y obviamente cuando aquí pase un segundo pues aquí también va a 50 ahí pasó el segundo y aquí va por el segundo entonces cuando aquí llega a 55 eventualmente usted va a ver que aquí cambia a 40 que todavía no lo ha hecho eso tiende a confundir un poquito sé que la gente cuando ve esto en el simulador por primera vez cree que el reloj está funcionando es totalmente extraño o tiene un atraso increíble pues no lo que pasa es que eso para acuérdese que estamos en un ambiente de simulación este y nada vamos a tener que esperar aquí tan sólo para que veamos la alarma funcional déjame cerrar esta pantalla para que entonces veamos que cuando esto eventualmente llega a 60 pues eventualmente vamos a tener aquí la alarma se enciende nada aquí adelanto un poco el vídeo y vemos qué pasa vamos a ver ya estamos a punto de ver la alarma funcionar esto debe llegar aquí a 31 y la alarma se debe entonces activar que básicamente decidió usar una led ok pude haber usado el buzzer o algo así verdad una chicharra pero senales más y más sencillo ahora ahí está a las 14 y 31 supone que encendiera la alarma y aquí está encendida y la podemos ver ahora nuevamente la pregunta es le podemos dar reset a la alarma pues si le puedes dar reset en el detalle es que la condición no puede estar activa porque le puede dar reset vamos a suponer que yo lo dejo aquí presionado porque este botón también vuelve a trabajar para dar reset este lo puedo dejar presionado ve cómo se apagó la alarma pero si lo suelto pues la condición como está nuevamente activa y ahí no se va a volver a aprender porque mientras tengamos en el 14 31 este verdad si se fíjate que está solo tuvo apagada por ese segundo que yo sé que la gente debe estar un poco confundida porque está viendo esto que dice este es el segundo más largo que yo me haya topado en mi vida lo que pasa es que tinker capta bajo ambiente de simulación verdad es una simulación y entonces pues obviamente corre más lento de la cuenta verdad no está corriendo en tiempo real es lo que estoy diciendo ok o sea que ahora mismo va 14 31 con 5 segundos 6 segundos si vuelvo a presionar este botón que es el botón que ya se toma para hacer reset o sea el código utilizo ese botón pudo usar cualquiera pero decidí usar este que es más que uso para cualquier cosa si lo vuelvo a presionar puedo apagar la alarma pero obviamente es por un segundo nada más este y me tengo que dejar asegurarme que la dejo presionada verdad porque para asegurarme que se apaga por ese segundo ahí apagó y ahora cuando nuevamente pase el segundo que se va a volver activar va a verificar que esa condición es real todavía son las 14 31 y debe entonces nuevamente aquí está encender la alarma parece que está toma mucho tiempo vuelvo y repito es un asunto de tinker cat cuando copiemos este código y lo veamos ahora funcionar en tiempo real pues estas cosas no es la que deberíamos ver aunque no debemos ver esto esto es una cosa aquí de tinker cat de hecho qué tal qué tal qué tal si yo déjame ir un segundo si me permiten bueno puedo déjame no voy a ver como esto es un poco lento acá verdad déjame ir al arduino real y de ahí lo vemos mucho más cómodo ok para eso déjame entonces de tener el código de tener el código déjame copiarlo fíjate qué sencillo es esto es lo copio hasta el código lo van a tener como parte de un enlace así que no hay ningún problema con eso y lo pueden utilizar creo que ahí está lo copio y ahora cierro un poco las pantallas me voy a mi aire y entonces si te fíjate aquí en una revisión 2 ahora voy para la revisión 3 file new estamos aquí borramos todo esto y ponemos nuestro código ahí está ese es el código y ahora le damos 6 ya él me lo va a pedir cuando lo genere y ahora le decimos que éste es arduino sino alduino colón pero en vez de la revisión 2 la revisión 3 al vino coloque 3 sounds good que damos 6 no estamos generando no he conectado está debe generar sin errores obviamente viene de Tinkercat, allá se generó sin ningún problema, ejecutó como es así que aquí ejecutó muy bien estoy usando el 17% del Arduino en términos de variables globales, solo estoy usando el 18 bien, pequeño programa, bastante pequeño, pero ahora vamos a bajar este programa al Arduino, así que para eso, que tal si aquí yo conecto el cable que va a la computadora, estoy usando un Arduino este es de Uniroy, el Arduino Uniroy, ahí estoy conectando ok ahí lo conecté, obviamente no tiene, tiene algún código tendrá, pero no necesariamente déjame cerrar esto un poco a ver como se ve ahí, que no tiene ningún código, porque si tú puedes ver el LCD screen, mira a ver como se ve así que, que tal si ahora le bajamos le bajamos el código déjame ver si puedo cerrar esta pantalla para que veamos todo ahora estoy bajando al Arduino vamos a ver permíteme un segundo acá ah ok, tengo un problema en el device con 3 déjame ver si puedo arreglar ese problema un segundo ok, finalmente ok, finalmente un segundo un segundo un segundo encontró el com 3 muy bien bueno creo que estamos ready déjame ver entonces acá tengo como se ve déjame ver esto se ve un poquito feo se ve feo no sé ahí se ve mejor tengo un poco más de luz ok déjame ver si no, no creo que se vea mejor bajando un poco la resolución se ve regular bueno nada la que quiero es bajar el código verdad lo copié exactamente como estaba déjame poner esto aquí lo copié de Tinkercad aquí lo estoy bajando y aquí ahí dejamos las luces flashear y debe todo funcionar y debemos ahí está flasheando las luces y ahí tenemos exactamente ¿verdad? Clock Adjustment Push B1 B1 es el botón este botón rojo déjame sacar mi mano a ver como hacemos para que yo pueda aquí te pueda ver lo puedo dejar presionado que es la parte interesante cuando retiro mi dedo entonces él avanza horas son las vamos a decir son las 14 así que dejo este dedo presionado acá para que avance el reloj ¿ve? estamos totalmente ya en el ambiente del Arduino 12, 13 y funciona los botones tienen un response mucho mejor que en el Tinkercard ¿verdad? son las 14 decimos que estamos bien aquí y ahora los minutos estoy aceptando los minutos 37 ahí está 38 luego le doy acá y ahora estamos en los segundos si los dejo conectados por ejemplo vamos a ver si usted puede observar lo rápido que se mueve va a llegar a 59 y debe volver a rotar vamos a ver y ahí está no esto no hace en eso o sea que segundos no tiene ese todavía no tiene esa parte instalada pero nada podemos entonces darle aquí hacia atrás no lo tiene completado si los demás lo tenía pero este segundo fíjate que no lo tiene así que déjame darle hacia atrás dejarlo en algo algo hay que quedar algo hay que dejar para la revisión 4 y así por el estilo nada así que ahora vuelvo y le doy acá y ahora me está pidiendo las alarmas son las 14 ponemos la hora 10, 11, 12, 13 14 ahora ponemos los minutos 38 me gustaría saber si tiene si el minutos tiene la rotación o no la tiene no, no la tiene o sea que básicamente uso los dos así que no hay ningún problema uno sube y el otro baja 38 ahí está y ahí tengo todo son las 14 38 con 50 ya puse las alarmas pues fíjate que no sé si puse la alarma de forma correcta y eso sí es un problema me parece que puse 38 vamos a ver cómo se ve vamos a ver vamos a ver lanzamos aquí y vemos qué pasa sí puse el alarma exactamente si te fijas ahora lo que sí vamos a notar es que ahora el tiempo pasó si le doy aquí se debe resetear y reseteó está muy bien o sea que bueno funcionó exactamente y ahora si te notas cómo los segundos cambian de la forma verdad como se supone en un reloj normal segundo a segundo y eso es perfecto ahí no hay nada no estamos usando la instrucción delay en esta revisión estamos usando milis la instrucción milis de milisecond con el apps time start time y un delta de miliseconds y funciona pero excelente de hecho esta versión que usa milis para este reloj de arduino también es muy importante cuando hacemos control de proceso o process control y estamos implementando por ejemplo estrategias de control de proceso como controladores tipo proporcional proporcional integral o proporcional integral diferencial vidis completo así que nada de pendiente para los próximos videos en el área de control de proceso se me cuida muy bonita tarde bye gracias